Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego y soy de Perú. Hace varios años tengo el proyecto de grabar mi primer disco y aunque hasta ahora no lo he podido realizar, hace poco recibí una noticia que me ha dado toda la fuerza y toda la motivación para poder realizarlo. Y es que muy pronto voy a ser papá y mi hijo me impulsa a ser mucho mejor y a lograr mis metas. En junio voy a iniciar una campaña de crowdfunding en la que podrán participar en la creación de este disco y además obtener recompensas como ordenarlo con anticipación, una edición autografiada o incluso un concierto privado. Así que estén atentos, voy a ir subiendo más videos con más información y espero que les guste y compartan. Muchas gracias. Gracias. Gracias.